Vamos a tener la venta hoy, aquí mismo, aquí en este lugar, el sonido de moda, el sonido que todo esto es de moda en Guanajuato, Capitán, en la cumbia, en el ritmo y sin desabos. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a empezar! ¡Venga la cumbia! ¡Garrilita Torres! ¡Y la tierra en medio! ¡Viva con un samadre! ¡Viva con un samadre! ¡Un éxico al Chaval y la Bella! ¡Viva! En el cielo se desdizo ¡A la luz para la izquierda! ¡O máximo que se desdizo! ¡Para el género! ¡Para el timedio! ¡Para el choque! ¡Pani! ¡La luz para la izquierda! ¡ượon dota! ¡Para la banda! ¡Vo, los, los! ¡una valenciana! ¡ Prego en el cielo de la alfa. ¡Vovor! ¡Vopa, la valenciana! ¡Para lagirl estate! ¡Viva看看! ¡Y guarantee! ¡Ungressón! ¡Viva! Última subia Ven el sabor y se pone a meditar el papo Que no somos de aquí, mucho menos de allá Simplemente el sonido chico de la chica El pato y el patito El pato y el patito El pato y el patito ¡Hasta chaponita la cosa! Diciendo mi patito ¡Eh! 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 ¡Hasta el día con la cuarta! ¡Vamos a ver! ¡Risillo! ¡Para! ¡Ama! ¡Que no la tiene que la ama! ¡Esto es mi compadre Luisillo y la revo! ¡Y nada mía loca! ¡Y nada para la delicita! ¡Hasta mía de San Juan, sabés! ¡Para mía loca! En la banda de los solidarios del tiempo Siempre voy a irnos Así que el chino Va a destruir de las puñetiritas ¡Aquí está para! ¡Eso se llega a la semilla! ¡Eso se llega a la semilla! ¡Aquí está la banda de los chines! ¡Aquí venimos aquí y llegamos! ¡En los sonidos de Chico no se lo fallamos! ¡Aquí nos pone la banda! ¡Una 5-2 que no vale ya está! ¡Ese es Tachi, es Tachi, es Tachi! ¡Que vale que sea! ¡Aquí hay que impulsarse! ¡Buenas cadenas! ¡Vamos a tomar dos manos con la encienna! ¡Aquí venimos a la encienna! ¡Para el reino! ¡Ese es el reino! ¡Para mi compadre Llega! ¡Solven! ¡Para Tireño! ¡Y el tóquico! ¡Ese es para mi compadre Llegaino! ¡Ese es el reino de Chico y el reino de la valenciana! ¡Aquí está! ¡Una viola, un demonio! ¡Ese es el reino de su picho muño! ¡Ese es el reino de Sevilla! ¡Súdaro Rosa Andochi! ¡Para el picho, ese picho muño! ¡Es el reino de su picho muño! ¡Para el palo, el semicudio y el reino de su picho! ¡Para los punas de la vida! ¡Súdaro Padre! ¡Aquí va a tomar su picho muño! ¡CAL-miy! ¡Woohoo! ¡Solido de Chico! ¡Algo bien! Ya, si, si Bueno, ya estamos ya Andamos en Bahía Nos continuamos adelante Con los divinas de Cumbia Ya bailamos música eritana Hoy veremos bailando Temita colombiano Porque también Aquí en Guanajuato También bailamos música colombiana Pero A la manera y el estilo El sonido de moda Es un temita Que hicimos éxito Allá en el Salón Azul Y que lo hizo de éxito Mi abuelito Ramón Bocodilla ¿Solido? ¿Solido qué? ¡Cham! Así miren lo que se escuchan los chantazos Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Como suenan esas pinches romperitas hoy aquí en Guanajuato Y también estamos dedicados por mi papá de lágrima Que el próximo sábado y domingo estaremos trabajando en Silao, Guanajuato Porque la gira del sonido de moda, el sonido que ustedes saben es de moda Empieza el miércoles, el miércoles hasta domingo Mueve esa tona de moda y a los dedos, la mitad chenobaniaca Así me lo llena la pisa Mueve esa tona de moda y a los dedos, la mitad chenobaniaca Mueve esa tona de moda y a los dedos, la mitad chenobaniaca Mueve esa tona de moda y a los dedos, la mitad chenobaniaca Mueve esa tona de moda y a los dedos, la mitad chenobaniaca Mueve esa tona de moda y a los dedos, la mitad chenobaniaca Ándale, así lo baila Chambalita hoy aquí en Manabó. Próximamente el cumpleaños, contigo a la raza el sonido Checo. El Checo y la raza. ¡R.C.! Es Miguel Pérez, contigo a la raza. Sonido Checo. Sergio Sánchez Arena. Falta para el pequeño Checo. Falta para el jefe. Es el tremendito Checo. Y el pandito. Iga Guapa. Es Paola. Unas veces a Guapa. Esa madre esa venimos a Barreta Boyajá. La banda salida del veintiuno. ¡Nunca habrá cambio! Ese sencillo siempre voy a. Estoy cumpliendo mi hija. Más que mi hija. Es mi muchachito. Más que mi hija. Ahí estaba el único mandito de golo. ¡Brupa y ya! ¡Hasta conmigo la loca! ¡Brupa y ya! ¡Brupa y ya! Así se baila la música que conviene en Guanajuato. ¡Brupa y ya! ¡Brupa y ya! en los sitios, en la hija del brazo siempre chico bañado el bailoncito y nomás que bonito por dios que bonito por dios un déficit de mi abuelito Ramón Bocumis bonito sonido de la chaca se llama la cum y el local odio guapate y si ellos son las demás reuniones malditas en el infierno está pidiendo pollo chuevo igual el chico bañado la blanca chico el huevosidio para el huevosidio guapate y 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